El punto El punto crítico presenta Rodando por la vida Con Carlos Trejo Un programa de bikers para bikers Con los mejores tips Y anécdotas de los motoclubs Vampiros Iscali Y Nueva Era Rodando por la vida Con Carlos Trejo Bueno pues presentando a los titulares Del programa Rodando por la vida Presidente de Nueva Era Compadre A toda la banda muy buenos días Aquí estamos Buenas noches para la provincia Hoy venimos más guapos Porque hay que trabajar de algo que vivimos Bienvenidos al programa Y como siempre de bikers para bikers Adelante Yo no voy a pelear contigo Estoy muy bien Ah eso es indudable Eso es indudable Sí de hecho Pues nada de aquí Nuevamente con ustedes De veras como decía Carlos Creo que vamos a tener un muy buen programa Le traemos muy buen material De nuestro amigo Carrillo Que como todos saben Ha estado pegadísimo En toda la parte de legislación En cuanto a motociclismo Autorizado por Presidentes Unidos de México Exactamente Y tenemos también Bueno pues invitados de lujo Como siempre Bueno Vampiro el Drácula De Guautitlán, Iscali Buenas noches Carlos Y aquí un excelente programa El día de hoy Con muy buenos invitados Y otra que está muy bien Vaquerita Ah pensé que ibas a decir La chica de atrás Como siempre me la aplicas Hola raza Qué gusto verlos Me ausente unos programitas Por problemas de salud Pero aquí estamos Sí pero ya va a tiempo Listo Ya ya voy Fue la muela Sí, sí, sí Una infeccioncita ahí muy fuerte Pero pues ya Ya se quita el embarazo Es que me lavé los dientes muy fuerte Creo Se cayó muy fuerte Sí, sí, sí Pero ya Ya estamos aquí de regreso Con grandes invitados Y un excelente programa Para hoy Para todos ustedes Qué buena bienvenida Y bueno Tenemos una personalidad En el mundo biker Que ha hecho muchas cosas Y a lo mejor Algunos lo han escuchado Otros A lo mejor Dicen Yo lo he visto Algo Pero hoy vamos a platicar Tiene una trayectoria Muy interesante Y yo lo conozco Como Mr. Moto Porque él es el dueño De las tiendas Mr. Moto Y tiene muchos tips Y muchas cosas Que valen la pena ¿No? Cómo saber Cómo nos lo recomiendan Qué poner Qué no poner O muchas veces Llegamos a una reflexión Y decimos Oye ¿Será esto lo que está mal? Y muchas veces Dependemos De lo que nos dicen Así que Perdón Es importante Cuando una gente Tiene El conocimiento Ha estado Dentro de la parte Incluso comercial De lo que es la venta De accesorios Y demás de moto Tiene mucha información Que nosotros Normalmente No tenemos acceso A eso Entonces Es muy importante Y es muy interesante Lo que Lo que podemos Aprovechar En esta entrevista Con él No muchísimo Y aparte Para la gente Que no lo sabía Él era El verdadero dueño De Formula 100 El del periódico Y todo O sea Imagínense Un medio De comunicación Biker Sí, sí Que se lo volaron Algo Ya va A mí quien nos platique Señor ¿Cómo estás? Muy bien Carlos Muchas gracias Por la invitación Feliz de estar Con amigos Con toda la gente Biker Y pues aquí A la orden Oye Acabas de regresar De Cuba Sí Acabo de regresar Estuve como Tres meses allá Por aquellos lugares Suena como Que lo quemaste Porque hasta Le dio garraspera Cuando fuiste A mí se acordó Es todo enfermo No Lo que pasa Es que está aquí Ese señor Esposa muy guapa Ella Mi comadre Aquí Pésate Para que saludes Aquí a la banda Mira Ahí les presento A la esposa De Mr. Moto Una excelente persona Y bien guerrera Bien guerrera contigo Y siempre está Siempre atrás De un hombre Emprendedor De trabajo Siempre hay una mujer Que apoya Las decisiones Que respalda Y que a veces Nos aguanta Importante Para ti La relación Que tienes Sí Pues sí Siempre es Es importante Esa estabilidad ¿No? Después de Que estuve un tiempo Solo Pues a veces Es difícil Te ha tocado Muchas etapas De tu vida Duras Muy duras Y muy buenas Pues sí Hace Yo pienso Que la más dura Que me ha tocado De mi vida Fue Cuando me divorcié Cuando ya me quedé Así que dije Como para dónde Va uno Ahí tienes Que recapastar Normalmente Entre más jóvenes Se divorcie uno Más veces Se puede uno Volver a casar Exactamente Sí Más que antes Queda para comer Y más veces ¿No? Y más veces Mi padre Sale Valentino Es el que nos El recién fallecido Sí El recién fallecido Que dice Siempre decía La última vez Que me divorcié Por la La penúltima vez Que su referencia Era la que me divorcié La última vez Que me divorcié Bueno Mr. Motti ¿Cómo es que entras tú De lleno a toda esta parte De la comercialización Y demás? Pues Fue como por el año 85 Cuando Estaban en En su final Las motos Isla y Carabela Las motos mexicanas Y Y ahí pues Mi papá fabricaba Algunos accesorios Refacciones Para motos Y Pues ahí Ahí fue donde yo Me empecé a meter En esto Qué bien Siete tiendas Ya de una trayectoria De más de 20 años Sí Y aparte son siete tiendas Siete tiendas De hecho De 85 Para que no son Más de 20 Son 30 Sí Sí Son 35 Pero Pero aparte Estamos hablando De que originalmente Ustedes estuvieron Incluso desde la parte De la manufactura Sí Nosotros fabricábamos Ok Sí Después con la Globalización De Pues en los mercados Todos los mercados Van cambiando Y muchos van quedando Atrás cuando no Cuando no Se actualiza La competitividad En costa Todo debe haber sido Terrible ¿No? Sí 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 De hecho Todos mis Todos mis Colegas de aquellos años Todos quebraron Todo el mundo quebró Todas los quebraron Este Mondragón ¿No? El famoso Moncartón Mondragón Yo iba a vender A Tres Marías Sí Mondragón era Era un chavo Casi Sí Estábamos Un chavo Un saludo Al señor Mondragón Y sus perritos ¿Por qué ahora anda Con sus perritos Para arriba y para abajo? No Pero ya deben ser Otros perritos Ya no los Sí Si hoy buenos tiempos Aquellos del Andaya No mucha gente Yo conocía Mire para los que son nuevos Y hoy en día Se pelean Por discutir Sobre las protecciones Este Nivel 3 Y que Que si es el gel Que si Este La aramida El Kevlar En aquel tiempo Los bikers Usábamos pantalones De cuero Chamarras de cuero Y el señor Mondragón Nos hacía el favor De prepararnos Unas Con cartón Esas eran las Partexeren Por eso decíamos Mon cartón ¿No? Sí, sí, sí Oye ¿Dónde están ahorita Ubicadas las tiendas? Digo Para que la gente Las ubique En la Revolución En el eje 6 Y en el eje central En el eje central centro Eduardo Molina Una en Taller y la viga De lo que me acuerdo Tienes bastante cobertura Hay lugares estratégicos Sí Fíjate que ahorita Que estamos Este Fuera del aire Le digo Hice tú la pregunta Oye ¿Cómo está surtido El asunto? Y tú decías Es que depende La tienda ¿Por qué depende La tienda? Es depende La zona Porque Mira Yo me acuerdo Cuando yo Las primeras rodadas Que yo me aventé Yo me aventaba Con el dinero contado Para la caseta Y para la gasolina ¿No? Todos Entonces Entonces Ha evolucionado mucho Sí Entonces Cuando yo Cuando yo me meto A vender Refacciones y accesorios En aquellos eventos Estoy hablando de hace Muchos años ya Yo empezaba Yo empezaba a llevar cosas Para el alcance De los motociclistas Que se juntaban conmigo Que éramos De los pobres Yo sigo siendo De los pobres Pero antes éramos Más pobres ¿No? Me acuerdo que andaba Con el Kerker Que también ya falleció Mecarnal El año pasado Quería Quería cortarle una pierna A una res En el camino Ese güey Decía Que habían atropellado A una res Y decía Vamos a cortarle una pierna Güey Digo No güey No ¿Cómo? Digo ¿Cómo? La vamos a llevar ¿No? Tomamos una semana No ching Nos quedábamos así En la calle Como donde fuera Nos quedábamos Entonces Así es como nace La primera parte Que eran motos Y más motos Para venderle cosas A la gente Que no teníamos O sea Para comprar Pues te tenías Perfectamente bien ubicado Tu mercado Que esa es la visión real Y objetiva De un buen comerciante O sea Sí Y ahora entiendo Porque tu pregunta ¿No? Porque también De acuerdo a la zona Pues ubicas más preferencia En cuanto al tipo De motocicleta Que por cuestión económico O por cuestión de vialidad Se usa ¿No? Sí Esa es la pregunta ¿No vas a estar en mesa Con una de pura pista? ¿Verdad? No bueno Es que depende Por ejemplo No estás hablando Todas las zonas Hay de todo tipo ¿No? Pero hay más Exactamente ¿No? Sí Pero en cuestión de tiendas Surte según Este La demanda De la zona Sí, sí, sí Sí, porque no se vende Lo mismo en Santa Fe Claro Los precios Los precios son los mismos Sí, los precios Que nosotros manejamos Son los mismos Pero todo lo que nosotros Manejamos es para Atacar un mercado Lo mejor Y de mejor calidad Dentro del mejor precio Ok Pero me refiero Si tú vas a Santa Fe Que es un lugar económico Hay un lugar Bueno, es una estabilidad fuerte O sea, es una zona De nivel alto Pero estamos hablando De una tienda Que les está dando Un precio justo O sea, estamos pagando Un artículo Un precio justo Esa es la referencia Sí ¿Hasta dónde has llegado A rodar este Mr. Moto? Yo lo más que he llegado A rodar es a Mazatlán O sea, por aquí cerca Nada más La verdad es que cuando Yo recuerdo mucho Que cuando Me iba En aquellos años Que estábamos platicando Una vez nos fuimos a Acapulco Y nos quedamos tirados A media Por la libre Siempre nos quedamos Con nosotros Que era precioso Ocho horas Ese día Ese día Ese día Que nos quedamos tirados En la madrugada Nos amanecimos En la nada Y yo dije Verdad de Dios Que no vuelvo a salir Si no es en una moto Nueva Y con un chingo De dinero Porque por eso No volvía a salir Ahorita Tengo la moto Nueva La neta La compré Nueva Pero no tengo La lana Pero aunque tuviera La lana Ya como que A mi ya me dio Como que Bueno amigos Es un malo De juego Porque también Se disfrutan Esas aventuras No Si Ese es algo Que en su momento A lo mejor Te causó Una desesperación Terrible Pero ahorita Se cuentan Como anécdotas Todas Oye Después Estaba Haciendo pucheros Mira Pasaron Esporádicamente Así como Una o dos O tres Personas Por donde Estábamos Y nos decían Muchachos Váyanse de aquí Aquí está muy peligroso Y uno con la moto Ahí desarmada Y todo O sea Yo decía Si dejo la moto Es lo único Es lo único Que tengo En mi vida No sabes Que mejor Mejor que amanezca Entonces Si Son muy buenas Anécdotas Pero La realidad Es que ya Estando ahí Uno si quiere Casi llorar Lo que platicamos En un momento Ese tipo de situaciones En las que Bojan un biker En esas situaciones La desesperación El sentirte solo El sentirte sin Los recursos económicos Y ese tipo de cosas Es lo que te hacen Si Hoy en día Ya vemos grupos Muy organizados Que llevan Es su barredora Con los camionetas O un remolque Todo el rollo Bueno Ellos definitivamente Nunca van a experimentar Una situación así Pero realmente Que en su momento Nos hemos llegado Que te ibas en la carretera Fíjense que Yo le aprendí algo A una persona Ya muy vieja En las motos Que decía Analiza cuál es tu situación Y empieza a caminar La carretera Te va a dar Lo que vas necesitan Y es verdad Un día Si se paran a orinar En la carretera Lo que sea Caminan unos pas Van a encontrar Ligas Tornillos Alambres En alguna ocasión Recuerdo que En Real de 14 Se volaron los soportes De una Rod King Y yo quería llorar Porque Cómo va a sacar Esta madre de aquí ¿No? Empedrado 27 kilómetros Y sin los soportes Del motor Y ya ves Tú con eso Mi hermano Como es muy expresivo De repente Regresó Hace un pedazo De llanta Y mientras yo Estaba ahí Pateando Encabronadísimo Y todo Lo clásico Estaba duro Y dale Con su navajito Y todo Hice unos tacones Dile Y dice A ver Ahora si Háganse un lado Calentó un fierro Hizo los hoyos Se los puso Quedaron mejor Quedaron mejor Que los originales Hasta la noche Hasta la noche Pero Pero digo Es muchas veces La capacidad A veces que tenemos De improvisar De controlar La frustración Todo este tipo de cosas ¿No? Sí, sí, sí Y aparte también Siempre te encuentras A gente Bien en la carretera Hay veces que sí se paran Yo les contaba Bueno, los bikers Porque también La carretera Sí son peligrosas Yo me fui a Acapulco Y de regreso Yo venía sin un peso Te lo juro Sin un peso Partido por la mitad Nada Y gasolina Pues ya tampoco traía Me quedé Me quedé en tres marías Yo sé Me quedé en tres marías Y pues ya me quedé así Y ahora qué chingados hago ¿No? Pues me espero que amanezca Y que vengan por mí Pues papi Papi, hola Papi, que venga por mí ¿No? Mi cuñado, alguien Me quedé ahí en una gasolinera Y llegó un güey Que en mi vida volvió a ver No sé si existe o no existe Se acercó en una moto Y me dice ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues aquí me quedé sin dinero Y no traigo gasolina Y nada Eran como las doce de la noche Y me dice ¿Y con cuánto llegas? Con cincuenta pesos, güey O sea Llegó con eso, ¿no? Toma, dice Agarró y me dio un billete de cien Échale gasolina Y ya Le digo, oye Le digo, oye, no, pero Le digo, no, pero Pero, ¿cómo crees? Dame tu teléfono Y te lo repongo Y te lo deposito No, me dicen el delincuencias Aquí ando cuando se te ofrezca No me dio su teléfono No, nada Nada Me dio el dinero Me dijo eso Y se fue Y cuando volteaste ya no estaba No, se fue, güey No, sí se fue Eso es otro programa Eso es un programa ¿Qué pasa, Yuki? Qué tranza Sí, sí, sí Ya te quiero robar el programa Voy a tener que ir Ese es el Para el otro programa Oye, mis Ejoto ¿Cuáles son tus anécdotas? Las mejores, las peores Pues las mejores, las viví Pues en aquellos años Fíjate Lo que es, lo que es Es de lo que decía ahorita Mi carnal Sí Pues en aquellos años Es lo que Es cuando se improvisa Sí A veces hasta se tiene que trabajar Para echarle gasolina a la moto Muchas cosas Ese día que subimos la motocicleta Porque nos quedamos tirados Y yo me Yo me regreso a Acapulco Porque había una excursión De ahí de la colonia Donde yo me críe Y le voy a pedir ayuda Pues a la excursión Yo dije, ¿sabes qué? La moto está ya tirada Y qué onda con el autobús Ya Total que convencí Al chofer del autobús Para que fuéramos Por la moto Entonces Me dice Bueno, está bien, órale Pero ya la desarmaron Le digo, sí, ya la desarmaron Le dije a mi carnal Bájale todo lo que más se puede Y desarma la moto Entonces ya Yo dije Bueno, ya era de mañana Dije, ya, ya se van Todavía fueron A la playa No sé qué A la playa No sé qué Yo atrás del autobús En otra moto Y luego fueron a comer Y luego a las artesanías De no sé qué De su chingada madre ¿Sabes a qué hora Llegamos por la moto Del otro día? A las 11 y cuarto De la noche Del otro día Sin comer Sin nada Sin ningún peso Vamos a un corte No nos tardamos nada Porque yo Si se puede Yo quisiera preguntarte ¿Qué pasó con esa famosa revista? Fórmula 100 Porque tú eras el dueño Mira Ahorita me lo platicas Vamos a un corte Y regresamos Rodando por la vida Sigue escuchando Rodando por la vida Un programa de Bikers para bikers Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de Nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la Vida Un programa de Bikers Para bikers Regresamos aquí a su programa Rodando por la Vida Este A ver Porque si hubo un rollo ahí Con este de Fórmula 100 Mira Yo soy Dueño de la marca Fórmula 100 Ok Y fui Dueño y líder moral De la revista 400 Ah Entonces no era Fórmula 100 O sea Es de las dos ¿O cómo es? No, no, no Este está diciendo Que él es dueño de la marca Fórmula 100 Fórmula 100 Ok No, pero donde dice Que hubo el problema El problema no fue en Fórmula 100 Sino en Revista 400 No, no, no Pero no A ver A ver No, no O sea, mira Yo y mi gran amigo Saludos a Richard Marelli Que por ahí ¿Quién es Richard Marelli? El dueño de Richard Marelli El Che Un argentino Un argentino Sí, desde hace mil años Yo lo conozco también Ah, ok Fue como por el 2003, 2004 Ah, ok, ok Cuando se me ocurrió Pues poner una revista Y de motociclismo Ok Fue cuando nace Revista 400 ¿Esa era tuya? Sí, era mía Ah, ok Pero al Pues después de un tiempo corto Yo decidí que él siguiera El rumbo ya Con Revista 400 Ah, entonces tú te retiras Yo me retiro Y se la dejó Empezar con él Y se la dejé Y ya Pero Tú eres el fundador De 400 Sí Bueno, él y yo La empezamos juntos Porque él tenía una revista De coches antes Sí, pero voy A ver A ver si está bien Tú has trabajado Durante toda tu vida Sí Tienes siete tiendas Sí Quiere decir O quiero entender Que el que tenía La infraestructura Para poner una revista Eras tú No, no Los dos Los dos ¿Los dos? Sí Sí No Ok A ti A ti Se te ocurre Hacer una revista O sea Pero fue a ti Sí Sí Eso sí O sea Tú eres el El de la idea original Sí, yo soy el de la idea original Y O sea Yo la fundé Ah, ok Después él se queda con ella Y después es cuando yo pongo el periódico Fórmula 100 Ah, ya O sea Primero fue la revista 4 Esta revista De que pone el 4 No sé qué No No, te voy a explicar Te voy a explicar por qué Lo que pasa es que muchas veces hay problemas internos por Roquillas o algo Claro Que a veces uno no lo quiere decir, ¿no? Por ejemplo Nosotros conocemos Este Ahora sí Conocemos muy bien A Roberto Flores El procurador de De Monterrey De Monterrey, Nuevo León Él es casa Tú lo conoces, compadre Sí Te es su chaleco y todo Aunque el pinche enano se mugró Se tomó Otra vez una foto Y presumiendo Eso fue con autorización mía Fue con autorización mía Y ya no sabemos estar atacando a la gente No, yo no lo estoy atacando, güey ¿Sabes qué es el procurador? Como chabelo Como titino Espérame, espérame Espérame Déjame explicar Es que Vamos a descifrar A ver, a ver Es enano mugroso Vamos a empezar por ahí Enano ¿A qué le llaman? Pues eso no tiene nada Porque el señor mida menos de 1,50 1,40 Pues no tiene por qué ofenderlo Está estipulado en el diccionario De la gran Pero tenemos Es muy importante aquí para Déjame terminar No chingueva Vale, madre Déjame sacar ¿Me permite sacar mis frustraciones? ¿Me permite sacar mis frustraciones? Ahí Saca tus frustraciones Esa es lo que voy Él fue el que dijo Mugroso No se baña el hueco Ahí los pinches Arronelotico Hijos Pincho mugroso Entonces, ya ves Es tan fácil Ya, ya está bien Te estoy contando Bien, te voy a dar Siendo el pedo Ahora Tú sacas la revista 400 Es tu idea Tú la fundas Y le dices a esta persona Que te apoye Y que la hagan ¿Ese es correcto? Sí, y mira La revista la empezamos a hacer Entre los dos Es un trabajo conjunto Y bueno, no es conjunto Desde el momento en que Si yo voy a hacer una revista Y lo invito a hacer una revista El de la idea es él Por eso, sí Tú puedes ser el de la idea creativa Pero hubo una aportación de trabajo Ah, claro, claro Yo lo que entendí Se fue porque él le tenía una revista Sí, pero déjame ver Porque yo lo que entendí Es que empezaron los dos Y tú te retiraste Y le dejaste a él Sí, le dejé a él ¿Por qué te retiras? Sabes qué, tú eres Lo que pasa es que Yo le tengo una apreciación muy especial A Richard Marelli Ah, ok Entonces, fue cuando yo le dije ¿Sabes qué? Sigue tú adelante Y cuida a esta empresa Y ya, güey Yo busco otro proyecto Traigo otros proyectos Sueltis, ¿no? Pero tú ¿Te imaginas que la revista iba a seguir? Porque sigue hasta nuestros días Sí, sí, sí sigue Y ahorita es de las más fuertes, ¿eh? Sí, claro Y aparte, digo Independientemente de lo que sea O sea, a lo mejor Uno toma la decisión De emprender un nuevo camino Y sabe que no puede quedar En mejores manos Lo que hiciste con alguien Y no recas con tu socio Y si él ahora Pues hizo lo que ha hecho Con Richard Marelli Ah, no, no, no Está bien, está bien ¿No? Sí, claro Es un mérito A mí lo que me Lo que me Yo siento que lo que a mí Me ha ayudado mucho Es que me he portado bien Con mucha gente Y entre más uno Le brinda Al sistema Y a las personas Otra, yo quisiera Que escuchen esto Porque es bien importante Y no voy a decir No, hijo Si no me vas a rellenar Si vuelvo A decir Escucha eso, pinche amorbroso Por favor, corte y corte Le iré a todo el tiempo Por favor, repite esas palabras Que Yo confío mucho en que Entre más ayudas La ley de la abundancia Te genera Te ayuda Por eso lo estoy diciendo Como le diga Entre más a mí Porque a mí me han defraudado Entre más pasa eso Mejor lleva uno Y entre más ayudas A las personas Quién sabe por qué Te va mejor a ti Y a mí me ha ido bien A mí, gracias a Dios Me ha ido bien De hecho, yo le debo Todo lo que soy A mí A un Que se compró El título De mi peor enemigo Cuando yo puse Mi primer refaccionar Y así, chiquitita Ese güey vino Y se me puso enfrente Y así, dijo Ese güey Me lo voy a acabar Y hasta me correteó Dos o tres veces Me correteó Para pegarme Ah, chiquitita Sí, güey Y yo no le hice nada Cuando puso Su primer refaccionario Enfrente de mi refaccionaria Entonces yo dije ¿Sabes qué? Ese güey tiene 20 años En el mercado Me va a acabar Sí, claro Entonces me traspasaban Una en el eje central Que fue la Carabela 50 años Y dije ¿Cómo pude Que compro esa tienda, güey? Y esa tienda Fue la que nos dio Para hoy Las marcas que tenemos Y la O sea Si no ha sido Por el señor este Que se fue Y se puso Enfrente de mi refaccionaria Yo estuviera ahí En mi refaccionaria Pero es de cómo La transformación De un evento negativo Se puede convertir En algo de De mucho éxito De mucha Lo agradece Sí, claro A lo mejor esa persona Ni siquiera sabe eso, ¿no? Pero hasta le agradece Yo siempre Yo siempre También le mando un saludo No se dice nombre Ya sabes de quién Ya sabes de quién hablo Aquí sí ¿Quién eres? Es uno que está ahí Por la San Felipe Mira, yo siempre Un saludo, señor Gracias por todo Yo siempre lo he dicho Y yo estoy seguro Que comparten Mi misma opinión Que dice Dios bendiga A mis enemigos Pero aún así Que chinguen a su madre La neta La neta Hay una marca Que se llama Alesia No se ha llegado A ver una marca Que se llama Alesia Esa marca Gracias a Dios Es mía ¿Cuándo es? Va a haber una rodada Alesia 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 Con doble S Es con la última semana Esa marca es mía Gracias a Dios No va a haber una rodada No es la próxima semana De Alesia Sí Sí Y un día fue uno De mis vendedores A visitar ese señor Y casi que lo corre A putazos Le dijo Porque yo les había dicho Que ahí no fueran A visitar nunca Entonces uno Que andaba como Por ahí buscando Fue y visitó Le dijo Aquí no compramos nada De Alesia Hijo de su Que me lo corre En la casa A putazos Sí 30 años Pero eso le está Generando incluso Un bloqueo a él Sí Pero pues así es la vida Y una vez más Un saludo Para esa persona Te mandamos un saludo La banda te saluda Yo tengo un ratito Conociendo a Mario Él estaba chavito Cuando yo lo conocí A toda su familia O sea Él Estaba chavito O sea Ya valí más Porque ahora eres un joven Ahora el que estoy yo No Pero la realidad Es que Digo yo Yo lo que puedo atestiguar Es su crecimiento De él Porque somos Muchos vecinos de la colonia Nos conocimos hace muchos años No pero aparte Te voy a decir algo Pero sabes que compadre Déjame tener una idea Mira Él Mario Sacó mucho el espíritu De su señor padre Yo conocí a su papi también Por supuesto Entonces Mucho de lo que él Y sus hermanos tienen Una es que No nada más se volvió Un socio Sino cómplices En sus proyectos Él como hermano mayor Sus hermanos Lo apoyan Y hasta la fecha Son los que están ahí Él es el que ha sabido Dirigir el negocio Y por supuesto Hay que admirar mucho Esa visión de negocio Porque a veces Cuando no tienes lana Dices O compro y le invierto O me compro algo Para sentirme mejor En ese momento A lo mejor te dura Nada más ese momento Claro Parte del éxito de Mario Lo que yo veo aquí Del señor Mr. Moto Es esa visión de negocio Que además se le admira Y es donde lo ha llevado Y como capacidad A veces es la determinación O la capacidad Que tienes tú A veces tomar decisiones Muy críticas En momentos muy difíciles De arriesgar Como ese De decir Voy a estar en una guerra Constante Con una persona Que nada más Me está desgastando Y yo Lo mismo Y vas Y te arriesgas Y rentas otro lugar Y ahí es donde viene La sangre fría Para tomar decisiones Estás de acuerdo Si te dejas llorar Por el estómago Vas y le das una patiza No buscas Lo que pasa es que Te voy a decir algo Independientemente de vender Refacciones De tener sus tiendas De haber hecho Se imagina todo lo que ha sembrado Y que a la fecha Son algunos Que se han convertido En pilares del motociclismo La revista 400 Formula 100 Pero también es músico Si se la sabían Y sabían que es compositor No Pero entonces lo hago De puro joven Pero lo haces Si No se la sabían No Si 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 Voy a mandar unos links De lo que Yo me gustaría Antes Este Ahorita Regresando al corte Para que vean Lo que tenemos Otros invitados Obviamente Me sorprendes La amistad contigo De él Pues eso es Una persona positiva A ver si Tenemos Este La de Carice De Mario A ver Pero Diego ¿Tendríamos algo De lo que sucedió Ahí en Saltillo? No Todavía no va a hacer Esto Bueno Ahorita Este Vamos a poner El video Lo de El video Así de YouTube Si podemos ponerlo Diego Si Se llama A mi Busca la página Cubania TV No me hago propaganda Pero Cubania TV En YouTube Pero y esos lazos Con Cuba ¿Cómo se ven? ¿Qué? Pues Yo andaba buscando Un plan B Ajá Porque Aquí en México A mi si me da Un poco de miedo La inseguridad Claro Entonces Bueno Hemos tenido varios eventos Nosotros ahí De asaltos Y todo eso Ya sabes Y Cuba es un país Muy tranquilo Se vive muy en paz Muy bien Puede ser lo que quieras Ir donde quieras De la hora que quieras Cuando hay dinero Cuando hay dinero La pata O sea No No Aparte ahí hay leyes Muy estrictas Para el No Es que tú Lo único que cambia Es donde estás Y el boleto de avión Que vale 5 mil pesos Se haya pagado Ida y vuelta Porque allá Si comes en el mercado En la cocina económica Gastas lo mismo Exacto Y si comes en lo más caro Pues es lo mismo Aquí vete a Polanco A comer diario Y verás Sí O sea Es lo mismo Quédate en el Hotel Presidente O quédate Pero aparte fíjate Que ese es una Esa es una muy buena Porque Cuba A través de tanto Bloqueo comercial Que tuvo A mí me tocó ver Cómo reparan allá Los vehículos Las motos Y ves tú La forma tan impresionante En la que improvisan Sí Refacciones Marinas Y agrícolas Y todo Para hacer una reparación Que a veces ni te imaginas O sea Reparas una moto A veces con cosas De un motor Pero de un motor Agrícola O de otras cosas Si usted lo arreglas O lo arreglas Así es Porque no había Ni cómo llegaran Esas marcas Ni cómo le sortieron Refacciones Ni nada Precisamente por un bloqueo Comercial Era puro vehículo Antiguo Así es Entonces si ahorita Ahorita se abre Una Refaccionarias Allá para todas Esas motos Pues creo que Vas a tener mucho éxito Sí Pero es que allá No se puede Allá está bloqueado Eso para los extranjeros No podemos hacer Pero estoy a punto Pero te piden Una sociedad Con alguien de allá Para poder Trabajar O una sociedad Con el Estado Sí Todo eso casi es imposible Un día yo fui Y yo quería meter Porque mi intención Por ayudar Por ayudar allá Meter cosas De todo lo que venden Aquí en el Carmen Se habla con la calle Del Carmen No todas las Yo dije Lo llevo directo De China Cuba Y allá lo Y allá lo distribuyo Y fui al Ministerio De Comercio Y me dijeron Sí Está bien Pero el gobierno Te lo compra Y después El gobierno Te lo vende Y ahora sí Ya venden Asociado Con una empresa De aquí O sea Algo que vale Un peso Allá al cubano Le cuesta Veinte Y aquí al mexicano Algo que vale Un peso En China Aquí cuesta Cinco Allá cuesta Veinte O sea El gobierno No hablo mal Del gobierno De Cuba Porque Quiero que me digan Que es una de las fortunas Más grandes del mundo La de Fidel Castro Sí, ese sueño De un país ¿Sabes qué he observado? O sea Yo te escucho ¿No? Y he observado Que has trabajado Por tus sueños Has trabajado Por tú Como persona Su desarrollo Su desarrollo Siempre pones A trabajar tu dinero Y creo que eso Ya ves que hablabas Me he generado Pues buenas personas Buenas cosas Ver lo positivo Siempre Y creo que eso Es tu secreto O sea Realmente estás Trabajando en ti Para los demás Pues sí Así es como Yo me muevo La verdad Tenemos ya La página Esta Diego Digo Qué bueno Y qué bueno Y eso de alguna manera Habla bien Habla bien De ti Como persona Y no solo eso Como ser humano Sí Y aparte Bueno Pues digo Las gentes Que creemos Un poquito En la parte De la cuestión Energética La apertura De conciencia Y demás Pues digo Como tú dices Si tú das Vas a recibir Es un proceso Es una ley universal Y trato de transmitirlo Yo he participado En algunas conferencias O en algunos Talleres Donde abrimos la visión A los jóvenes Para ver Qué van a estudiar Cuando se dan Claro De orientación vocacional Sí Sí Pero de emprendedurismo Porque Cada quien estudia Lo que le gusta Pero no lo que le permite Realizar su sueño Lo más fácil Para salir de un compromiso A veces familiar Depresión por el estudio Y me ha tocado Ver chavos Que les gusta El DJ Y dejan la universidad Porque su papá Le dijo que estudia Lo que le gusta Y se fue de DJ Porque la medicina Deja más dinero Y más rápida No Cosas así No Emprender Todo deja Pero siempre Yo creo que hay mucho Mucho que platicar Sobre esto Me gustaría invitarte A otro programa De aquí Rodando por la vida El tiempo se nos está yendo Pero impresionante A ver si lo podemos O sea Porque hay muchas cosas Que platicar de Mr. Moto Sus canciones Las sonoras Que ha hecho Vamos a poner ahorita Las canciones A ver Vamos a Antes de ir Vámonos a corte Nos despedimos Nos estaremos viendo En el siguiente programa Nos vamos a poner de acuerdo Yo creo que me inviten No Yo creo que la semana Que entra Nos gustaría Porque de veras Un personaje como él Vale la pena Que descifremos Todo lo que ha hecho A lo largo de tantos años Pero vamos a A esta canción ¿Cómo se llama la canción? Y aparte es sencillón Un gran amigo Un gran amigo Vámonos a esta canción Un gran amigo Porque me quiere Porque mira Ahí está Ya me lo parche Que tiene una relación íntima A ver si Ya salió el peine Sale Vámonos a la canción De un gran amigo Es Mr. Moto Y de ahí nos vamos A un corte Agradecemos su presencia De él Pero no se preocupen Porque la semana que entra Estará nuevamente Con nosotros Mr. Moto Vámonos al corte Él va pagando sin sentido Siempre triste Siempre triste y abatido La vida le ha sido infiel Pensando cómo lograr la felicidad Quizás un día llegue Y que todo quede atrás A su manera vivió En su México natal La tristeza lo abobiaba No tenía felicidad Siempre alegó de sus hijos Amistades y parientes Pero al llegar a La Habana Todo le fue diferente La vida le dio fortuna Un gran amigo encontró Y así mi gente cubana Se quedó en su corazón No hay fortuna ni riqueza Pero hay bellas playas tropicanas Y así dejó su tristeza Cuando llegó aquí a La Habana Cómo te gusta La Habana Cómo te gusta mi gente Aquí todo está chido Ven a ver Aquí todo es diferente Obispo arriba, obispo abajo Entre Habana y Contostela Entre Habana y Contostela La dichosa lluvia de oro Café París Es de Habana la primera Como te gusta la Habana La primera Aquí todo está chido Ven a ver Aquí todo es diferente Nado con su mal humor Capito León, Morro, Cabaña Playa Celeste Con sus olas se baña Cómo te gusta La Habana Cómo te gusta mi gente Aquí todo está chido Ven a ver Aquí todo es diferente Ay, a ti te gustan Son mi rumba y mi cha-cha-cha Pero qué bonito y sabroso Bailan el mundo Hay toditas las cubanas Cómo te gusta La Habana Cómo te gusta mi gente Aquí todo está chido Ven a ver Aquí todo es diferente Dale, mando Anda, mira que llegó la cumbia Colombia Colombia Dale, cumbia Dale, cumbia Suena, cañón Oye Si a ti te gusta A mí también Pa' mí me gusta La Habana Ok Cómo te gusta mi gente Ay ¿Por qué? ¿Por qué mi Habana es diferente? Para ti te gusta Pa' mí me gusta La Habana Cómo te gusta mi gente Rampa arriba, rampa, rampo Ay Que mi Habana es diferente Pa' mí me gusta Pa' mí me gusta La Habana Cómo te gusta mi gente Camina 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 la pa' que conozca Cómo te gusta mi gente ¿Tú sabes? Bueno Conoces Cómo te gusta mi gente Prado con su malecón Morro Cabaña Capitulio La lluvia de oro Cómo te gusta mi gente Ay Que no se diga Cómo te gusta mi gente Para ti te gusta A mí me gusta Y si no Pregúntale al chinito Para ti me gusta Todo el día De mi caballito Para ti te gusta Me lea la granita En la bollita Para ti te gusta A mí me gusta Todo el día Para ti te gusta A mí me gusta Todo el día Todo el día Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la Vida Un programa de Bikers para Bikers Regresamos a su programa Rodando por la Vida Que este Bueno Les pedimos a Mr. Moto Le dimos la entrada A otro de los conductores Titulares Encargado por Presidentes Unidos De México A cuestiones Legislativas Y todo lo que se refiere A los eventos Pues básicamente Con las autoridades Todas las autoridades La formatividad Si claro Que es mi compadre Carrillo Compadrito Como están Como están Un placer Oye como andas De la espalda Ya bien Ya andamos rodando De hecho ya andamos De aquel lado En Yacapisla En la feria de la Sesina Saludos a toda la gente De allá que nos trató De maravilla Hicimos una rodada Por ahí Con Comedia Bikers Nos llevamos como 50 motitos por allá Y allá anduvimos Y de maravilla Nos dieron hasta Itacate Para traernos Estuvimos de poca madre Y este Pues aquí Ahora si que Regresando a Pasarles la información Ya estuvimos Trabajando Les comenté Les comenté Con el punto de acuerdo Que tuvimos Con la Con la legislatura Que fue aprobado Para la regulación De estacionamientos En el Distrito Federal Ya está funcionando Ya está funcionando Ya tenemos Los estacionamientos Casi la mayoría Sobre todo En el Centro Histórico Que están recibiendo Ya las motos Aquí se ve El logo De Presidentes Unidos por México Ahí está Y este Y estamos Trabajando allí Y ahorita Ahorita vamos En eso Pero ahorita Nos estamos Enfocados Sobre todo Que va a pasar Con la verificación A partir del 2017 Como estaba Anunciada Estamos trabajando En En este Vamos a iniciar Mesas de trabajo Ahorita Para Con medio ambiente Para poder Este Pues estar dentro De lo que es verificación Y no nos vayan a meter Porque está Explicadísimo Que las motocicletas No nos vayan a meter Más bien No nos la vayan a meter No nos la vayan a meter Exactamente Y también los exhorto A toda la banda Si necesitamos el apoyo Necesitamos que asistan Esto es un Mira aquí Nosotros que hemos tenido Nosotros somos claros Somos concisos Pasamos la información No ocultamos nada Si nosotros necesitamos trabajar En conjunto Se les invita Y toda la gente Que se quiera sumar La puerta está abierta Aquí no discriminamos a nadie Que diga Aquí está mi apoyo Yo estoy para trabajar En cuestión legislativa Todo lo que quiera Nosotros estamos abiertos Está la página Facebook Que es Presidentes Unidos Sí Por México Sí Pero mira Es bien importante Lo que está diciendo Aquí nuestro compañero Carrillo Cuando salió Lo del reglamento De tránsito A tiempo Muchos grupos Motocritas Se murieron Se estuvo Convocando a la gente Para que apoyara Para que paráramos Este reglamento Todo el mundo Mostró su apatía Y ahorita tenemos Las consecuencias Y ya están todo el mundo Hablando Tenemos a Travic Que cuesta Cinco veces más Cobra cinco veces más Que en cualquier estado Por el índice de infracciones Que está metiendo Sí El 48% De los recaudadores De las infracciones Va del gobierno Y el otro 52% Es para la empresa O sea Son cosas que pudimos Haber parado a tiempo Ahorita Es eso De que no metan Las motos a verificaciones Es bien importante Miren Simplemente ¿Qué pasa Mr. Moto? En la construcción De los vehículos Podemos darnos cuenta Este año En diciembre Nos hacen Un incremento En las cuotas Para verificación Y ya modelos 17 Están reprobando La verificación Sí, exactamente Entonces Imagínense La ingeniería La capacitación Que deberían de tener En beneficentros En todo Para poder Revisar Desde una máquina 90 centímetros cúbicos Hasta Una 1800 y demás O sea No es No es tan fácil Quizás Como un vehículo Puede ser muchísimo Más complicado Y obviamente En medio de todo ese proceso Vamos a estar Si no apoyamos Estas iniciativas Pero es lo que necesitamos Yo creo que lo que necesitamos Es lo que dice mi canal Carrillo Por un lado Si ellos están haciendo Todos estamos haciendo El trabajo legislativo El trabajo de reunirse Invirtiendo tiempo Esfuerzo Conocimientos Y todo lo que involucra Yo creo que por parte De todos nosotros Como bikers Como los beneficiados De todo lo que se consiga Lo menos que podemos hacer Es acudir a la convocatoria Es ese punto Apoyar Apoyar Para dar fuerza Porque mira aquí Que ha pasado Que uno trabaja de verdad Por amor a la camiseta Y si han sido Madricas Si uno gana Y si uno gana Pues es triunfo La parte de la circulación Esos triángulos Que han estado poniendo En las esquinas Que lejos de agilizar La circulación Han complicado La cuestión ambiental De hecho De hecho Nosotros ya tenemos Una serie de investigaciones Reportajes y videos Que la próxima semana Les vamos a presentar Con bases De como A como es No sirven Los ciclovías Que hicieron En revolución Y patriotismo Y todos los accidentes Que han ocasionado Todos los Este Con todo el respeto Con todo el respeto Del mundo Pero ¿Ves las famosas Pistas Para bicicletas? Las ciclovías Pasa una Y pinche Tráfico Pero del carajo Y el que pasa Es el tamalero Si exactamente Entonces bueno Es un trabajo Que estamos haciendo Lo vamos a presentar A ustedes También se les va a presentar A las autoridades Seguimos trabajando ¿Tenemos videos? ¿Tenemos material? Si tenemos ese material Lo vamos a presentar En el siguiente Pero Tenemos ese material Pero vamos a Te quiero presentar El reportaje completo Compadito Vale Creo que es la próxima semana Ya te traigo Para que lo tengas ya editado Tenemos aquí unos invitados Que trajiste Si ahorita Tenemos unos invitados Mira deja decirte Que siguen haciendo Fíjate que fuimos invitados Por parte de De este De los hermanos De Del maltrato infantil Del motoclub Los invitaron A hacer La rodada Hace 8 días Para el salón internacional De la motocicleta Allá en Santa Fe Que te dé un premio Exactamente Y nos llevamos casi Alrededor de 80, 50 motocicletas En completo orden Con el profesionalismo Que siempre se ha hecho Entramos al salón Y recibimos un reconocimiento Que por ahí se va a ver Este Por ahí lo tiene Diego Donde Ah mira Ahí estamos Por la Por la Por la Zona Chile Estaban muy muy mal Acompañados ¿No? Ok 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 Entonces bueno Esa es la calidad De los trabajos Que estamos haciendo ¿No? Es este Del maltrato Es la calidad O sea para que vean Que nosotros Háblame un poquito Él es de un motoclub Que se llama El maltrato Sí Enemigos del maltrato Enemigos del maltrato Ellos se enfocan mucho A lo que son cuestiones Legales Sobre maltrato Este Oye Que pues que bien ¿Eh? Si, si No yo no hablo De él Hablo de la vieja No pero sabes que Compadre Que además Es una asociación civil Que también es motoclub Sabes que me gustaría Que los trajeran Ojalá Los invitaramos Todos A Eva Y a todos Ahí Buenos carnales Realmente Este Aquí podemos comentar De borracheras De relajos Y todo Pero esto vale Estas son las cosas Que realmente Van la pena Esta es la labor social Que a veces No se menciona Y tiene un gran peso Y el trabajo De gentes Que están dedicando Tiempo Tiempo Sacrificando Negocios A veces Familia Y todo Por hacer un trabajo Para toda la comunidad ¿Sí? Debemos de apoyarlo Hay que acudir A esas convocatorias Y no podemos Hablemos con el motociclista Estas son las que Vale la pena Que la gente va Para que podamos En un momento dado Sí Hacerle ver Al gobierno capitalino Que el sector Del motociclismo En México No solo está creciendo Está creciendo De una forma Pero excesiva O sea Grandísima ¿Por qué? Porque es una alternativa Real de transporte ¿Sí? Un transporte económico Es un transporte Limpio ¿Sí? Y que se nos ha satanizado Mucho Se habla de accidentes De motos Y demás Pero Nos hacen comparativos Con fecha Con 6, 7, 10 años atrás Que no había Pero Ni una décima parte De las motos Que hay ahorita Entonces Creo que Hoy por hoy El motociclismo Está demostrando Que es una alternativa Vial de transporte Países En Europa Incluso en Sudamérica ¿Sí? Han disfrutado De los beneficios De la motocicleta Y de ver Cómo se han despejado Muchas cuestiones De tráfico Y demás Por el uso De la motocicleta Y aquí tenemos Un gobierno Que está empecinado En estarnos bloqueando Sí, no No, y de hecho Este Estamos trabajando en ello Como motocicleta No como un problema Sino como una solución En la clase Que nos traemos Como una alternativa Mira Y dentro de esto Dentro de esto Nosotros ¿Qué es lo que estamos haciendo Con las marcas? Nosotros De hecho Tenemos una cita El próximo miércoles Con el presidente De De Este ¿Con el presidente Peña? No, no, no Con el presidente De Bueno, de que maneja Todas las marcas De motocicletas De aquí Este ¿Para qué? Nosotros para incitarles eso Nosotros traemos Ok, la motocicleta Es un medio de transporte Fenomenal Y le dijimos a Itálica ¿Sabes qué? A Itálica Vendes motocicletas Pero condiciona A que cuando vendas Una motocicleta Este Dale un curso ¿No? Porque la gente Las tiendas venden La moto Y se las entregan En la puerta Le dan la bendición Y ya Y hemos tenido Sí, sí, sí No, no Y hemos tenido Porque amigos míos Que han comprado motocicletas Que no son motociclistas Es que fui a por mi motocicleta ¿Cómo te la trajiste? No, o sea Siempre jugando Sí, en serio ¿No? Porque no la saben manejar Entonces la idea ahorita De hablar ahorita Con este Con la comisión De Se me fue el nombre ahorita Pero es la que preside Todas las marcas En el distrito federal De todas las motocicletas Entonces Es exactamente Comprometerlos A que capaciten Cuando compren una moto Pues dale la capacitación Dentro del precio De la moto ¿Sabes qué? Tienes cursos De esto y esto Lo mismo estamos haciendo Con la legislatura Oye ¿Cómo das licencias Cuando no sabes No conocen Lo que es el reglamento De tránsito Ni la señalización Y tú das una licencia Cuando llevas una credencial De lector Tu comprobante de domicilio Paga los 750 pesos Te da una licencia Y no sabes Si siquiera Con una señal Sí, es correcto Entonces Estamos mal desde un principio Estamos trabajando de ello Y parte Parte de lo que estamos Haciendo ahorita Es la creación De nuevos grupos Mira Por ejemplo Ahorita invitamos A estos muchachos Que nacen como motoclub Han estado rodando conmigo Los he traído rodando Y ahorita Han decidido hacerse Un motoclub Y vamos a padrinar Y de aquí El presidente Quería decirte algo Aquí lo presentamos Es Descarriados Del asfalto Este es el logo Si lo quieren ver Es para allá Sí Si no lo pudieras Describir Cómo nace Cuál es la historia ¿Qué es lo que los motiva Independizarse En un montón Para hacer un motoclub Primeramente fue Yo creo Que teníamos como La misma visión Queríamos hacer Este Hacíamos Cosas Que nos Identificaban A todos En común Este Por decir En diciembre Llevábamos dulces A los niños Acciones comunitarias Y decidimos Concretarlo Y hacernos Un motoclub Para Este Y por eso Decidimos hacer esto Y le pedimos a Carrillo Que nos Que nos apadrinara Que nos ayudara Esto sería El sábado 29 Es un evento Para ponerse los chalecos De hecho Bueno ellos te hacen La invitación Para que tú Apadrines el evento Seas el padrino También del motoclub Y este Y se entregue Ese día La entrega De chalecos De colores A todos los miembros Del motoclub Y les des la patadita Ahí está Ahí está Y está Con honor Respaldado Por Presidentes Unidos Muy bien Sería un honor Para mí Y obviamente Que fuéramos Todos Todo el programa Estuviéramos Ahí Muy bien Yo voy a Recobrir el reportaje Ah si compadre No No La idea Es salir Del monumento De la revolución A ser rodada De ahí Hasta el Lala Burger La cita sería A las 6 de la tarde En el monumento Para salirnos Rodando Y llegar A la Burger Y que se nos haga La entrega De chalecos Muy bien Si estaría padre Vamos Yo voy a estar Allá con los amigos Del motillo Con los vaqueros Te compro los lectoros Porque creo Tengo compromiso En la iglesia Y no voy a poder ir Hace mil días En la primera comunión Y el sábado Me pueden No Ahorita Ahorita 364 días Más Del año Porque Exactamente En León En las fechas De León Si exacto Este mira La cuestión es Este apoyar Apoyar la creación De nuevos grupos De verdad Yo también pensaba Ir a León Pero bueno Debido al compromiso Que se ejerció Con ellos Me quedo Y pues con mucho gusto Le damos los colores Y espero Compadre Que Si Fíjate que si De hecho Yo no salgo Voy a estar En la Ciudad de México Porque estoy preparando Producciones Y si Sería muy interesante Estar De hecho Como comentamos También en la Junta Mañana en la Junta Lo exponemos Si para que Invitar a todos Vamos a un corte Regresamos Esto es Rodando por la Vida No se vayan Ahorita regresamos Sigue escuchando Rodando por la Vida Un programa De Bikers Para Bikers Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través De nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la Vida Un programa de Bikers Para Bikers Si yo fuera mujer Tendría que empezar Por abrirte el todo Desde donde el fondo Bendito mi original Tira el hombre macho Si yo fuera mujer Corría a publicar Dime de razones De ese pleno don Juan Las caracas No sabía llorar Si yo fuera mujer Pa' mí no me he tocado Ni un tonto con coche Ni música de fondo Ni pose de don juez Me daría el gusto De mi hermana Y de la ley Y así Nada de igualdad Hoy la llamo A tragar en mi vida Me traía todo eso Porque yo te amo Esta libertad Si yo fuera mujer Si yo fuera mujer Yo me tendría que querer Y yo fuera mujer No me casaría Nada de sostén Nada de pastillas Quieras comer Y ahora que lo sabes Y así A cargo Y así Nioc Nada de igualdad Niño Niño A настро Y así Nada de igualdad ¡Suscríbete al canal! 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 del hoy no circula, o sea, olvídense, miren, aquí no podemos verlo nada más como una cosa personal, hay gente que su único medio de transporte es una motoneta, exactamente, y esa motoneta, y de trabajo, claro, con muchos trabajos, cuando se compra una moto de esas, se está viendo el presupuesto familiar, las mensualidades, y lo que no se contempla, es que ahora va a tener que pagar una verificación carísima, y con los estándares que manejan, ya lo vimos con los carros, y lo digo con hechos, señores, hay vehículos 2017 con motores como el ecobus, que tienen premios internacionales, que están reprobando en los beneficios. Eso aquí no pasa ninguno si lo pagas normal, todos pagan, todos pagan su mordida para pasar. Mira, ahorita el gobierno de la Ciudad de México está implementando la creación de 29 nuevas rutas de metrobuses, ¿qué es lo que va a pasar? Esto es un negocio que están haciendo ellos, o sea, ¿qué es lo que quiere hacer el gobierno? ¿quiere desalentar el uso del auto y de la moto para que te subas a la... Ya fíjate, ya hay algo que yo no entiendo. O sea, van a ganar ellos, ¿en qué? ¿en qué quiere que dejes el auto para que te subas a la metrobús? Es una regulación muy fuerte, yo no entiendo cómo meten un teleférico en el Jatepec, donde ni siquiera tienen agua, ni siquiera tienen cosas pavimentadas, lo meten gastando no sé cuánto. Es el gobierno del Estado de México. Es de eso, por eso, pero no lo entiendo. Sí, pero es más o menos, es de eso. El fin en común de todo esto es la incongruencia, ¿no? Sí. En los actos de todo lo que se está haciendo ya en el derecho, en el gobierno, pues. Mira, nosotros estamos, todo eso lo tenemos ya documentado y trabajando, ahora sí que dentro de las mesas de trabajo, estipulado en... Pero ese no era el punto, compadre. Sí, pero ese no es de cómo vamos a sacar ahora la onda de la verificación cuando tenemos a la Tania Müller, que es la titular de Medio Ambiente, cuando la tenemos encima queriendo hacer lo que ella quiere. Pues ya entra, bueno, compadrito. ¿Eh? No, no, no. No, no, lo que hicieron. Sí, no, ahora. Vayan chichados a otro lado, compadre. Ahora, nosotros se lo estuvimos en el laboratorio de movilidad, donde se hacen. Fíjate, eso es importante, pero regálenme, regálenme, por favor, 10 minutos, que es importante. Sí, esto es importante, se acaba el programa, güey. Nosotros es que estuvimos dentro del laboratorio donde se ve la movilidad de transporte, donde salieron las leyes. ¿Tienes imágenes que son? Y están, están las autoridades, no son autoridades, están los grupos. Tenemos imágenes de eso. Que son, sí las tengo, pero espérame, déjame, déjame explicarte. Es que vienen, vienen grupos que vienen de España, donde sugirieron la ley de movilidad de transporte, y donde en todo momento incluyeron la motocicleta, y cuando llegaron ante las leyes mexicanas, lo borraron. Porque yo tengo, las entrevistas las voy a mostrar, compadre, donde hablamos con gente que es de España. Y están diciendo, es que la motocicleta, y ellos están metiendo la cuchara aquí. Y no solo de España, de la universidad. Incluyen la motocicleta, y ellos mismos dicen, no, pues es que yo, nosotros la metimos y... Pero no solo eso, no solo eso, en España incluso, está contemplado como una cuestión de movilidad el autorizar en banquetas que tienen cierta capacidad, el uso de estacionamiento sobre la banqueta para la moto. O sea, dándole la prioridad que requiere, ¿sí? La motocicleta, dentro de un programa de movilidad. En el laboratorio se expuso eso, y ellos lo expusieron, pero aquí no lo autorizaron. Miren, hay tantas cosas que están tan chuecas en todo esto, que les voy a decir una cosa. Hay estudios ya aprobados, ya también se le llevaron al gobierno y todo, de que el peor diésel que hay en el mundo... Es el mexicano. Es el diésel mexicano, a través de todo lo que se tuvo que hacer para el subsidio del diésel desde la época de López Portillo. Entonces, señores, el gobierno tiene una gran responsabilidad, que mejore primero su combustible, su diésel, que mejore primero la situación de la planta de Tula. O sea, tenemos otros contaminantes que son fuertísimos y de gran influencia y gran impacto ambiental hacia el DF, y no los carros, por favor, digo, ya con la tecnología que hay hoy en día. Pero las motos. No, sí, no, pero... Tan solo un carro del año que llevas a un verificentro, si no pagas el brinco no pasa, y ya otro carro 80, todo estar talado que ya pagó el brinco y sale con su verificentro. Ahora, yo te recuerdo algo. Se estuvieron haciendo las verificaciones desde qué año empezaron. Hace 15 años, desde el 90. No, 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 sí. Y después de casi 26 años, se les ocurre revisar sus pinches verificentros, y resulta que estaban totalmente todos desequilibrados, estaban todos haciendo malas medidas, descalibrados. O sea, nos vieron la cara durante 26 años. Pero no solo eso, o sea, en esos 26 años, siendo honestos, ¿qué beneficio hemos visto? Ninguno. No, no es que te sacan, tienen la gana. Exacto, o sea, sigue la misma contaminación, por un lado, por el otro lado, sigue más mecanismos de extorsión hacia los usuarios de vehículos privados, ya sean motos, bueno, en este caso todavía no a las motos, pero los vehículos, los automóviles, la gente ha terminado por comprar otro, un segundo vehículo. O sea, muchas cosas que lejos de propiciar un ambiente limpio en la ciudad de México, lo han complicado de una manera tremenda. Te voy a decir una cosa, empezó esta plática con una base, porque de repente se me fueron para otro lado. La base es que todos los presidentes se estaban uniendo para llevar todos una misma línea, una misma línea en la cual todos acordamos que Carrillo iba a ser el que iba a representar a presidentes, que a su vez representaba a toda la gente. Está bien, pero lo que necesitamos es sensibilizar a la gente que nos está viendo. Y claro, para que apoye, exactamente. O sea, para que seamos apoye. De nada sirve que seamos dos millones, si van cuatro o cinco, o sea, no sirve. Todos los, cada vez que hay una mesa de trabajo, que tienen que mover compromisos familiares o algo así, por ustedes, porque en realidad el señor está trabajando para ustedes. Entonces, es importante de veras que lo evaluemos. Y más, si somos gente que somos de escasos recursos, que nos cuesta trabajo pagar la mensualidad de nuestra moto, de muchas cosas. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar cuando no pase tu moto la verificación? No, espérame, pero aquí el punto es, y tú lo acabas de decir, esa gente que nos está viendo, o sea, no se dejen engañar. Esto es puros presidentes. Todo mundo habla, todo mundo vota y vamos sobre la misma línea. Pero si ustedes se dejan desvariar por gente que llegue y anda buscando una situación personal, buscar el hueso político personal, al rato, cuando se logre algo, ahí van a estar chingando con nosotros. Y cuando no se logre nada, vamos a comprar una pinche paquete de los de clínica, para que se pongan a llorar. Sí, Carlos, pero yo puedo decir, puedo comentar, puedo decir muchas cosas por internet, subir al Facebook, lo que sea. Pero los hechos concretos, la legislación, la está haciendo el señor. La diferencia. ¿Cuál es el compromiso que nosotros debemos de tener? Exacto. Nosotros tenemos, si el señor está dedicando su tiempo junto con un grupo de personas, de presidentes, exactamente, para representarlos a todos ustedes, bueno, cuando se convoque a una marcha, algún movimiento, donde tengamos que hacer presencia de un sector, por favor, hay que acudir, hay que acudir, pero no hay que acudir a hacer desmanes, andar haciendo caballitos en la moto, andar haciendo tonterías. No, vamos a acudir con orden, vamos a acudir como ciudadanos, que estamos exigiendo derechos, y derechos que están... Mira, mira, Varas, déjame decir que es importante. Por ejemplo, ahorita que tocamos el punto de acuerdo sobre estacionamientos, nosotros queríamos tener la galera llena de motocicletas, de motociclistas. ¿Sabes por qué? Porque cuando los diputados se sometieran a votación, tuviera la presión de los motociclistas arriba, diciendo, ah, chingas, sí son un chingo. No, 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 30, ¿eh? No, no, no llenamos ni 30 espacios, ¿no? Pero sin embargo hubo presión y lo hicieron. ¿Qué pasaría si en algún punto de acuerdo, o cuando se meta alguna propuesta de ley, tenemos la galera llena de motocicletas? ¿Qué va a pasar con los diputados que están allá abajo? Van a decir, no, pues sí, sí, sí les interesa... Y a lo mejor hay que llevar a algún cartón de discreto, donde pongamos alguna queja. Ponle que, mira, simplemente no lo permiten, pero con la pura presencia que esté, y cuando se suma el punto de acuerdo, y la mayoría lo aprueba, el aplauso, porque es lo más que puedes hacer, es lo que a nosotros nos va a dar fuerza, pero que vean que somos un buen, o sea, no que lleguemos 30. Que hay fuerza. Sí, entonces dicen, ah, pues mira cuántos vienen. Bueno, aquí vamos a estar informándoles cuándo son esas reuniones, para que por favor nos acompañen también. Sí, ahora, es bien importante, me dicen, avisa con tiempo. Hay un correo, ¿eh? Sí, sí, pero aquí el problema es de que... No es que me pasen la invitación y yo la... A veces me avisan de un día para otro. ¿Sabes qué? Mañana lo vamos a subir. Digo, ni modo, la información la tengo que correr a veces. Tenemos la página de Presidentes Unidos en Facebook. Digo, los que pueda, pues... Hay que ver que sea, ¿no? ¿Cuál es la página? Presidentes Unidos por México. Por eso, es que hablan y no dan la página. ¿Cuáles son los medios para que se puedan comunicar? Presidentes... La página es Presidentes Unidos por México. También están los face privados de... Luis Manzano, de Varas, Juan Carlos Varas, Ignacio Carrillo y de... Ignacio Punto Carrillo. Y el mío de un servidor, Juan Carlos Manzano. Tenemos también un correo aquí del programa que se llama Rodando por la Vida. Bikers. Bikers Rodando por la Vida, arroba hotmail punto com. Ahí pueden escribirnos, pueden aceptarse y todo. Sí, vanos, véanlo. Pero sí hay que estar al pendiente y ahorita no hay que despidar el trabajo que está haciendo Carrillo porque ahorita se está trabajando sobre la forma en que el gobierno pretende echar a andar ese programa. Entonces, ahorita es el momento donde nosotros podemos hacer una acción real de presión y podemos echar abajo que se derogue esa iniciativa que no tiene otro fin más que la fiscalización. Sí, recaudar el mejor. Es esto, son hechos. Y si tenemos que conjuntarlos para pararnos afuera y nos vean que somos ochocientos o mil o dos mil, yo les invito a hacerlo. Sí. Porque no nos dejen solo, porque después no digan es que no lo hicieron, porque por eso existen las documentales, por eso filmamos todo, todo está filmado, aquí no hay nada de que nos guardamos. Sí, la evidencia está. ¿Para qué? Para cuando digan algo, ahí está en el video, ¿cuántos fueron y quiénes fueron? Sí. Bueno, les agradezco mucho, se nos acabó el tiempo y bueno, lástima que no pudimos darles más tiempo a ustedes, pero traeremos, haremos un reportaje ahí de la entrega de sus chalecos y todo. Sí, los invitamos el próximo sábado a las seis de la tarde del Monumento a la Revolución. Bueno, y el Halloween de Cañita, les aviso a todos para que corran la voz, es el día primero de noviembre, primero de noviembre, el día dos es este... Festivo. Es festivo, entonces por eso lo cambiamos, es primero de noviembre, a las cinco de la tarde una rodada del Monumento a la Revolución, a las siete de la noche, ahí va a estar varios grupos, sonido, en fin. Dios los bendiga, nos vemos en cualquier lado en donde menos se lo imaginen, ahí estaremos rodando. Gracias, muy buenas noches. Un saludo, banda. Esto fue Rodando por la Vida con Carlos Trejo, un programa de Bikers para Bikers. www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones, lunes a viernes, de cinco a seis de la tarde, y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones, opinión, política, reportajes, espectáculos, cultura, deportes, y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. facebook.com diagonal el punto crítico, twitter arroba el punto crítico.